Muy buenos días a todos, vamos a dar comienzo a la clase de geomecánica el día martes 27 de octubre. Ya estamos bastante entrados en el segundo tema del curso que es empujes de suelo sobre estructuras de contención. Lo que revisamos en las clases anteriores es establecer la diferencia entre los distintos tipos de empujes que se consideran en el diseño de estas estructuras de contención. Considerando que el principal factor que uno debe revisar al momento de establecer que empuje es el que está actuando sobre este tipo de estructuras es según el desplazamiento de la estructura. Entonces el primero de ellos es aquel donde la estructura no sufre ningún tipo de desplazamiento lateral. En ese caso el empuje que actúa es de tipo geostático y voy a revisar un poquito más el empuje geostático en esta presentación. Después teníamos los otros tipos de empuje que son el activo, en el caso en que la estructura se moviese en la dirección contraria donde está el relleno del material contenido. Y el empuje pasivo que es la situación contraria en la cual la estructura de contención se mueve en la dirección del relleno. Entonces lo que vamos a ver en la clase del día de hoy es revisar un poco en qué consiste el empuje geostático y en la segunda parte les voy a mostrar ejemplos, un ejemplo más bien de laboratorio donde uno puede apreciar qué es lo que ocurre cuando está en una condición ya sea activa o pasiva de empujes. Entendiendo que es un sistema de laboratorio donde la estructura de contención se mueve en una y en otra dirección. Así que de esa manera les va a quedar más claro qué es lo que ocurre con el suelo que está siendo contenido. Dónde se localizan las deformaciones, cómo luce el material cuando la estructura de contención se mueve. Así que para partir empezamos con el empuje geostático. Entonces como yo les comentaba, este empuje uno lo utiliza cuando las deformaciones de la estructura de contención son nulas. Entonces lo que tienen ahí en el dibujo es el muro perimetral de un edificio. Sería algo así como el muro del subterráneo. Donde esos elementos horizontales que ustedes ven, el primero, el que está más abajo, vendría siendo algo así como la losa. Cierto, esto podría estar, este muro es, imaginen solo como un corte transversal de esa sección. Eso podría ser el muro que tiene una cierta fundación en la base, ya sea, puede ser una fundación corría por ejemplo, o una losa simplemente. La losa en la base y después cada uno de esos niveles representa una losa que lo que hace es restringir el movimiento lateral de este sistema. Entonces este es un típico ejemplo de cuando uno considera empuje geostático. Y lo que nosotros vimos en la clase anterior es que para poder establecer, o lo que uno quiere establecer en el fondo, es la distribución de esfuerzos que está siendo aplicada desde el suelo hacia la estructura. Y lo que aparece ahí en triángulo sería esa distribución de esfuerzo, ¿cierto? Donde el esfuerzo horizontal, ¿cierto? Nosotros dijimos que era casero veces el esfuerzo vertical. Y como nosotros sabemos que el esfuerzo vertical es proporcional a un peso específico del material y a la profundidad a la cual estemos mirando, considerando que la profundidad z es aquella que se mide desde la superficie, yo puedo determinar cuál es el esfuerzo que está siendo aplicado en la parte inferior de esa estructura, ¿cierto? Si la altura total de lo que está enterrado es h, entonces el esfuerzo horizontal en la parte inferior sería casero por el peso específico por h. Y eso me define esa distribución de esfuerzos triangulares. Si yo quisiera encontrar la fuerza resultante por unidad de longitud, considerando la dimensión que entra y sale desde la lámina, es simplemente un medio de gamma por h cuadrado por k cero. Esa sería como la fuerza resultante. Entonces cuando uno mira este tipo de empujes, uno puede mirar a situaciones representativas en laboratorio y condiciones más típicas en terreno, ¿cierto? Una es la que aparece acá, en el caso de los subterráneos. Si uno quisiera ver a una condición equivalente en laboratorio, uno tiene que pensar en el ensayo biométrico o el ensayo de consolidación. Aquel en el que el suelo solamente se le permite deformarse en la dirección vertical, ¿cierto? Recuerda usted, el ensayo de consolidación consiste en determinar cuánto se deforma una muestra de suelo cuando es sometida a distintos esfuerzos verticales y este suelo es puesto, digamos, o confeccionada a la probeta dentro de un anillo perfectamente rígido. Entonces eso impide las deformaciones laterales del suelo y lo que permite solamente es que haya una respuesta de deformación en la misma dirección de la aplicación de la carga. Entonces si yo tengo este anillo rígido y el suelo está dentro de este anillo y yo someto eso a distintos niveles de esfuerzo, el suelo se va a deformar en la dirección vertical. Entonces ese también es un ejemplo de una condición geostática, digamos, que está caracterizada por lo que yo les comentaba al principio, ¿no? Donde la deformación lateral es nula. Esa es la condición para poder aplicar este tipo de soluciones, poder evaluar este tipo de esfuerzos cuando se está bajo esas condiciones. Si se llegaran a manifestar deformaciones laterales en una u otra dirección, ahí ya paso del empuje geostático a una condición ya sea activa o pasiva, dependiendo de cómo se deforma. Bueno, para poder evaluar los esfuerzos geostáticos aquí aparecen algunas expresiones donde en la parte superior aparecen cómo evaluar los esfuerzos. Primero, como les mencionaba anteriormente, se necesita evaluar el esfuerzo vertical. Y en el caso más general, lo que me interesa es evaluar el esfuerzo vertical efectivo. Que en el caso más simple, cuando uno tiene una distribución hidrostática de presiones, es el esfuerzo vertical total menos las presiones de poro dadas, por ejemplo, por la condición hidrostática. Si yo tuviera cualquier otro tipo de distribución de presiones de poro, también lo podría evaluar de la misma forma. Bueno, después aparece el esfuerzo vertical total, que ya lo vimos, que es el peso específico por z. Y el esfuerzo horizontal, que se evalúa como casero veces el esfuerzo vertical efectivo. Esta es la expresión más general. Esta que voy a encerrar aquí en rojo. La diferencia con la anterior es que esto está en términos de esfuerzo efectivo. Siempre considerenlo de esa forma. El coeficiente de empuje en reposo, o el casero, ¿cierto? Existe una expresión general para poder determinarla, que es la que aparece ahí. Es 1 menos seno de phi por el OCR elevado a seno de phi. Cada uno de esos términos están definidos más abajo, ¿cierto? El OCR es la razón de preconsolidación, que es el sigma vertical máximo al cual ha sido sometido el suelo, dividido por el esfuerzo vertical actual. El sigma BP, en ese caso, que yo le llamo el máximo, también se conoce como esfuerzo de preconsolidación. Es un parámetro que a veces uno lo determina en laboratorio a través de ensayos de consolidación. Y también uno lo puede encontrar a través de ensayos de terreno. Existen algunas correlaciones, como, por ejemplo, a partir de ensayos de penetración de cono y también de ensayos SPT. El ángulo de fricción interna, que ustedes ya saben qué es, lo vimos bastante en detalle en la primera parte del curso, cuando vimos resistencia al corte de materiales granulares. Es el parámetro que define la pendiente de la envolvente de falla de un material granular. Y existe también una relación empírica, digamos, que yo diría que es como la más común para el caso de materiales normalmente consolidados, que de alguna manera se obtiene si la expresión general para encontrar el casero uno la evalúa con un OCR igual a 1. OCR igual a 1 es equivalente a decir un material normalmente consolidado. Esa expresión de Jackie del año 48, me parece, es la que ya ustedes conocen, que es K0 igual 1 menos seno de fi. Esa es la más general y usualmente cuando uno tiene muy poca información, estimando el ángulo de fricción interna del material, uno puede tener una idea de cuánto es el K0. Por último, si ustedes están enfrentados a materiales de tipo elástico, que se puedan considerar como elástico, en el caso de rocas, por ejemplo, podría ser, la elasticidad nos permite establecer un K0 simplemente evaluándola como el coeficiente de Poisson dividido por 1 menos el coeficiente de Poisson, nu dividido por 1 menos nu. Entonces los coeficientes de Poisson tienen un rango entre 0 y 0,5, donde el valor de 0,5 corresponde a una condición donde no hay cambio volumétrico. Entonces si uno tiene un valor, una estimación de ese coeficiente de Poisson, podría evaluar también el K0. Esto es menos común en suelos, como les decía, se evalúa en otros tipos de materiales. Pero también es útil tenerlo a la vista. Entonces estas son más o menos las ecuaciones que uno utiliza para poder evaluar el empuje geostático. Esta lámina me gusta porque de alguna manera explica experimentalmente por qué uno tendría un empuje horizontal distinto del vertical. Entonces lo que aparece acá, en palabras simples, imagínenselos, es un experimento en el cual yo tengo una probeta de suelo que está puesta en un anillo rígido, en compresión unidimensional, que se llama, o compresión edométrica, o consolidación, lo mismo. Entonces el anillo rígido y el suelo en la parte de adentro. Entonces lo que se muestra en esta gráfica, y vamos a mirar primero a la gráfica superior, es la relación entre el esfuerzo vertical aplicado a esta muestra de suelo, que está en este anillo rígido, y en el eje Y está el esfuerzo lateral. El esfuerzo lateral no es tan fácil medirlo, porque si bien yo restrinjo lateralmente el movimiento, con un anillo rígido, debo ser capaz de elaborar un sistema en el laboratorio lo suficientemente flexible como para poder medir pequeñas deformaciones que me permitan estimar el esfuerzo lateral. Entonces, independientemente de lo complejo que esto pueda ser en el laboratorio, llevarlo a cabo y medirlo, lo que quiero que puedan entender es que yo simultáneamente puedo medir el esfuerzo vertical aplicado y el esfuerzo horizontal, como reacción de ese esfuerzo vertical. Entonces ahí ustedes ven que hay varios puntitos, y hay una flecha roja que indica que todos esos puntitos crecen hasta un cierto nivel, que de acuerdo a lo que aparece aquí en esta lámina son 3.300 PSI aproximadamente. Y después viene como una especie de descarga, donde los puntitos se van hacia el otro lado, siguiendo la flecha roja en la dirección contraria. Entonces, para poder entender esto, lo primero es que vamos a ver qué es lo que ocurre con la curva de carga. La curva de carga entonces es la que va creciendo hacia valores, hacia mayores valores de esfuerzo vertical. Entonces lo que se hace en ese caso es que esta muestra de suelo confinada se carga en la parte vertical y se va aumentando el esfuerzo vertical. Y al ir aumentando el esfuerzo vertical se va midiendo el horizontal. Entonces lo curioso es que ustedes pueden ver que esto es casi una línea recta. Y si uno divide el esfuerzo horizontal sobre el vertical, va a encontrar el valor de K0 precisamente. Entonces K0 por definición es sigma H partido por sigma B. Si tomamos cualquiera de estos puntos que están en la rama de carga, por ejemplo este de acá, eso debe ser aproximadamente 2.900 y en el eje I debe ser 1.200. Entonces el esfuerzo horizontal es 1.200 y el vertical es 2.900. Si uno hace la razón entre esos dos valores, 12 dividido 29, eso le da 0.41. Entonces ese valor de K0 que sería el coeficiente de empuje geostático. Dado que esto es una línea recta, quiere decir que durante el proceso de carga donde el esfuerzo vertical se aumenta y el vertical se aumenta y el horizontal se mide, se mantiene más o menos constante. Es decir, casi toda esta recta está caracterizada por un K0 de 0.41. Simplemente porque es recta. Nada más que por eso. Entonces eso de alguna manera valida experimentalmente el hecho de que este coeficiente parece ser una constante para un material normalmente consolidado. ¿Por qué hago referencia a un material normalmente consolidado? Porque es el material que se prepara, se pone en esta muestra y se empieza a cargar desde 0 hacia un valor máximo. En este caso se carga hasta 3.300 PSI. Lo que ocurre después es que el suelo se descarga. Es decir, si yo apliqué 3.300 PSI, después lentamente voy sacando la carga y voy midiendo cuánto es el esfuerzo horizontal que se mide en ese proceso. Y lo que ocurre ahora es que todos los puntitos van pasando por arriba. ¿Cierto? De hecho, si me fijo lo que ocurre a un esfuerzo vertical de 2.900 PSI, lo que antes había yo medido como 1.200, ahora se transforma en un valor mayor a eso. Por ahí puede ser 1.300. Es decir, solo por el hecho de haber cargado el material a un valor muy alto, de alguna manera como que el suelo tiene memoria de ese proceso de carga. Entonces, incluso aunque se descargue, los esfuerzos horizontales son mayores que aquellos que se pudieron medir durante la etapa de carga. Eso es lo que representa. Entonces, fíjense que todos los puntos están por arriba. Eso quiere decir que si yo calcular el casero ahora para ese mismo nivel de esfuerzo vertical, 2.900 PSI, que es lo que hicimos en el cálculo anterior, entonces, si el esfuerzo horizontal entonces 1.300 dividido por 2.900, eso me daría 0.44. Entonces, solo por el hecho de haber sometido el suelo a un esfuerzo vertical mayor o una especie de pre-consolidación, yo tengo valores de casero mayores. Y así puedo seguir calculando para todos los puntitos de la descarga. Entonces, voy con una línea de carga con casero constante y me vuelvo por arriba y cada uno de sus puntitos va a tener un casero distinto. Podemos calcular otro. Uno, a ver, algo menos fácil, este de acá. Ese tiene un esfuerzo horizontal de aproximadamente 600 psi, un esfuerzo vertical de 800, 6 dividido en 8 es 0.75. Mucho mayor que el anterior. Ahora, ese punto, ese segundo punto que yo calculé, si ustedes se fijan, está en una condición de esfuerzo vertical de 800 psi. Y el esfuerzo máximo al que fue sometido el suelo fue de 3.300. Entonces, si yo divido 3.300 por 800, eso me va a dar la razón de pre-consolidación o OCR que yo les mencionaba. Entonces, que se define como el sigma vertical máximo aplicado sobre el sigma vertical actual. Dijimos que el máximo era 3.300 y que el actual en ese caso es 800. Lo cual quiere decir que el OCR para ese caso es 33 dividido en 8 es 4,125. Entonces, a medida, parece ser que a medida que aumenta el OCR o que yo me muevo más hacia la izquierda, más descarga, el K sub 0 también aumenta. Ya vimos aquí en este simple ejemplo que para 2.900 PSI de fuerza vertical era 0,44 y para 800 PSI es 0,75. Entonces, mientras más pre-consolidado el material, parece ser que el K0 es mayor. Y ese es el efecto que uno trata de capturar cuando define el K sub 0 como 1 menos seno de phi por el OCR elevado a seno de phi. El K0 es proporcional al OCR. Ya. No sé si se entendió. Si tienen dudas, pude levantar la mano o preguntarme directamente. Esto que acabamos de ver acá es muy parecido a una situación súper cotidiana que uno ve en su casa que es cuando uno tiene un tacho de basura. Ese tacho de basura generalmente le pone una bolsa para botar los desperdicios de la casa. Entonces uno empieza a llenar el tacho de la basura con la bolsa, digamos, con todo adentro de la bolsa. Pero resulta que después de un tiempo a uno se le empieza a cavar el espacio en esa bolsa. Entonces si uno fuera lo suficientemente precavido al momento de llenar esto uno podría tomar la bolsa interna y sacarla. Yo me imagino que todos lo han hecho. Entonces si botan desperdicio y no compactan, digamos, toman la bolsa y la pueden sacar fácilmente del tacho. Lo que ocurre muchas veces es que uno como no tiene tiempo o le da pereza sacar la bolsa a tiempo empieza a llenar eso de basura. Lo empieza a compactar, a compactar, a compactar le pone más basura, le pone más y lo pre-consolida, lo carga un montón. Y ya cuando la cosa no va más uno pesca la bolsa y le empieza a tirar. Y lo que ocurre es que es mucho más difícil sacar la bolsa porque toda la pre-consolidación que uno hizo con la basura hizo que los esfuerzos horizontales aumentaran mucho. Entonces ya no es tan fácil sacar la bolsa. Típicamente uno si tira la bolsa sale con tacho y todo. Y ahí uno tiene que estar separando la bolsa del tacho para poder amarrarla y poder botarla. Entonces, este caso es exactamente lo mismo. Cuando uno compacta la basura de alguna manera lo que está haciendo es aumentar los esfuerzos horizontales y esos esfuerzos horizontales hacen que a uno le cueste sacar la bolsa de la basura. Eso sería una especie de aumento del K sub 0. Ese es como el ejemplo cotidiano que a uno le permite entender este efecto. Entonces siempre cuando uno tiene pre-consolidación o tiene efectos de compactación también de la misma manera el K sub 0 también tiende a aumentar. Y esto es importante porque el K 0 ustedes saben va a ser directamente proporcional al empuje sobre una estructura de constanción. Entonces es súper distinto tener un K 0 de 0.44 que tener un K 0 de 0.75 Es casi el doble más grande lo cual quiere decir que los empujes también van a ser el doble más grande sobre una estructura de contención. Así que es bien importante tratar de establecer adecuadamente ese parámetro. Bueno aquí simplemente lo que muestro más adelante en esta presentación son evidencias de por qué estas expresiones para poder determinar K 0 tienen sentido. Aquí aparece la típica expresión de Jackie donde se muestra la relación entre el seno de phi en el eje horizontal y el K 0 en el eje vertical y un montón de puntitos que representan datos tanto de arcillas como limos arenas y gravas. Entonces uno puede establecer una relación entre el seno de phi y el K 0 que en promedio es aproximadamente la que está ahí en amarillo es 1 menos n de phi pero también tiene esto una banda ¿cierto? No es perfectamente los datos no están perfectamente alineados esto ocurre mucho y de hecho el R cuadrado que se muestra en esa regresión es del orden de 0 07 que tampoco es tan buena pero naturalmente el hecho de tener que el casero sea 1 menos seno de phi también es conveniente desde un punto de vista pseudo teórico ¿cierto? ¿por qué? porque el K activo por ejemplo si uno utiliza la teoría de ranking es 1 menos seno de phi partido por 1 más seno de phi entonces de esa manera uno como que puede comparar directamente el casero con el K activo y por el contrario el K pasivo es el inverso del activo o sea 1 más seno de phi partido por 1 menos seno de phi entonces también aparece el 1 menos seno de phi lo cual hace bastante comparables las tres expresiones entre sí bueno acá también hay datos de la relación que existe entre el casero y el OCR que es esta razón de preconsolidación y la expresión que yo les comentaba anteriormente en los datos ahí aparecen resultados de 48 arcillas donde cada set tiene distinto ángulo de fricción interna entonces si uno usa la ecuación puede ajustar más o menos bien los datos naturalmente con bastante dispersión pero de todas maneras son expresiones digamos muy útiles y relativamente simples que de alguna manera incorporan la física del fenómeno esto es más de lo mismo es otra forma de presentar los datos para justificar que el casero es la expresión que estaba marcada en amarillo si nos pasamos ahora a suelos un poco más locales para poder establecer cuál es la el coeficiente de empuje en reposo lo que les muestro acá es lo que se utiliza actualmente para el caso de la grava de santiago aquí tenemos una representación levemente distinta donde en eje y aparece la profundidad en metros y en el eje x aparece el casero entonces el profesor ortigosa en el año 2004 sintetizó esto en un artículo digamos de una me parece que una conferencia nacional donde él propone estas cartas para poder establecer el casero a partir de toda su experiencia trabajando en varios proyectos en grava de santiago aquí por ejemplo aparecen los datos de acuerdo a la leyenda que aparece en la parte de abajo donde se menciona la primera depositación del maipo datos de sondajes de la estación Puente Alto también aparecen datos de la depositación del mapocho cerca del Cerro Blanco con Vespucio la estación 1 del metro la depositación del mapocho en los domínicos y también grava en Maipú entonces todos esos puntitos todas esas mediciones con distintas metodologías lo llevaron a establecer esta relación donde aparecen digamos dos líneas una negra y una roja donde se muestra que el casero en los metros más superficiales desde los 0 hasta los por ahí 12-13 metros se puede considerar en un rango entre el 0.8 y 1 con un promedio de 0.9 aproximadamente y que después ese valor disminuye y a una profundidad aproximada de los 18-20 metros ya se puede considerar un valor mucho menor en torno a 0.25 0.26 por ahí entonces estas cartillas se utilizan bastante para diseño la pregunta importante es ¿por qué los valores de casero son más grandes cerca de la superficie y son más pequeños en profundidad? entonces aquí para poder entender este gráfico uno tiene que usar naturalmente las expresiones que vimos anteriormente entonces si el casero es 1 menos seno de phi por el OCR elevado a seno de phi entonces para que el casero sea grande dado un phi dado un ángulo de fricción interna entendiendo que este material debe tener probablemente ángulos de fricción muy parecidos recordarles también que la grava de Santiago es un material muy resistente y gran parte de su resistencia al corte es debido a su alto ángulo de fricción interna entonces nosotros vimos en alguna clase anterior que los ángulos de fricción interna pueden ser tranquilamente sobre 40 grados entonces imaginémonos que el phi para ser los simples 40 grados entonces déjenme calcular esto entonces 40 grados el seno eso es 0.64 1 menos eso es 0.35 si uno evalúa simplemente esta expresión si el OCR es un valor que vive en el rango entre el 0 y el 1 no necesariamente pueden ser valores mayores que 1 y de hecho son mayores que 1 un OCR el mínimo OCR es 1 esa es una condición normalmente consolidada el OCR recuerda es el sigma B P le llamamos parece en esta presentación o sigma B máximo el máximo esfuerzo vertical al cual ha sido sometido al suelo eso sobre sigma B efectivo que es el esfuerzo vertical actual entonces ¿cuántas veces más grande puede ser el esfuerzo históricamente más grande al cual ha sido sometido al suelo? puede ser muy grande entonces no sé puede ser 10 veces 5 veces 2 3 veces o sea puede ser es mayor que 1 y el mínimo valor es que el máximo sea exactamente igual al actual eso quiere decir que los CR de hecho es mayor o igual a 1 1 en el caso normalmente consolidado y mayor que 1 en el caso preconsolidado entonces si volvemos al análisis ¿cierto? yo puse aquí un valor de phi igual a 40 y con eso me quedé bastante corto con eso se da un casero de 0.36 cuando uno lo evalúa como 1 menos seno de phi si lo evalamos como 45 como 45 nos da como 0.3 algo así pongamos 45 con 45 grados esto da 0.3 y si consideramos 1 CR de qué sé yo no sé cuánto será esto 1 CR de 2 a ver hagamos 45 el seno de 45 es 0.7 para hacerlo simple si ponemos 1 CR de 3 3 elevado a 0.7 eso me da 2 2 2,2 3 por 2 yo creo que un poquito más ¿no? 4 4 elevado a 0.7 ya supongamos que el OCR para hacerlo simple ¿no? porque si no me voy a demorar mucho es 4 entonces OCR elevado a seno de phi me da 2,6 entonces el K0 sería 1 menos 0.5 que dijimos que era 0.3 por 2,6 ya eso me da un K0 de 0.79 todavía me quedo corto ¿ya? entonces en realidad el OCR debería ser mucho más grande ¿ya? ¿qué es lo que hice acá? la zona superior de los primeros 12 metros se propone un rango entre 0.8 y 1 entonces ese rango está dominado por una por una pre-consolidación que aquí de acuerdo a los cálculos que hice el OCR debe ser incluso mayor que 4 debe ser 5 quizás 5, 6 incluso con un ángulo de fricción interna de A45 ahora ¿cuál es el origen de esa pre-consolidación? puede haber distintas causas y ahí se argumentan en el artículo ortigosa que pueden ser efectos sísmicos incluso de consolidación cíclica pueden ser efectos de humedecimiento secado cementación quizás de las partículas más superficiales dado los grados de humedad que hay ahí el punto es que superficialmente los coeficientes de empuje son más pequeños por estos efectos después cuando ya nos pasamos a profundidades mayores a los 18 metros estos efectos desaparecen y nos queda solamente en esta parte el efecto de la fricción entonces en esta rama parece que la expresión que mejor funciona para poder establecer el casero es simplemente a través del ángulo de fricción yo con un ángulo de fricción de 45 obtuve un casero de 0,3 y esto me parece que es un poquito más pequeño o sea incluso uno podría obtenerlo con un ángulo de fricción más grande quizás 47 o 48 grados entonces parte superior dominada por el OCR parte inferior dominada solo por fricción ahí ya se pueden obviar todos estos efectos de pre-consolidación de la parte más superior entonces si les toca alguna vez trabajar en proyectos en Grava de Santiago ustedes pueden ir a estas tablas para poder establecer los caseros y a partir de ellos establecer los empujes lo que aparece a continuación son dos ejemplos de otros tipos de suelos aquí son suelos finos del noroeste finos del noroeste ahí si nos fijamos en la en la leyenda aparecen cosas como General Velázquez Río Mapocho Ruta Cinco Norte Quilicura Cerro Blanco con Vespucio a esos sectores se refieren más bien Quilicura Anillo Vespucio algo por ahí y aquí lo que aparece a la izquierda es también lo mismo es cómo varía el coeficiente de reposo el casero como función de la profundidad y uno puede ver que más o menos la tendencia es parecida aparecen valores de casero bastante grande en la superficie cercano a 0.8 que van siendo cada vez menores en profundidad de los 12 metros hacia abajo de hecho en promedio se tienen valores aproximados de 0.45 y esos valores son consistentes con ángulos de fricciones más pequeños que la Grave de Santiago Grave de Santiago recuerden ustedes sobre 45 grados acá lo que dice ahí de hecho en la leyenda dice rango para suelo normalmente consolidado con una razón de preconsolidación o no yo le llamo OCR es lo mismo con phi entre 25 y 32 grados son valores de ángulos de fricción más pequeños por eso que los coeficientes son más grandes y acompañado con esto también aparece en la parte derecha un gráfico donde se grafica en profundidad la razón de preconsolidación esto es igual al OCR que yo les mencionaba anteriormente exactamente lo mismo solo que uno está en español la razón de preconsolidación y el OCR está en inglés entonces ahí lo que ustedes notan es que cerca de la superficie están todos estos puntitos a razones de preconsolidación más altos el que está más a la derecha de hecho está en torno a 10,5 y de ahí la tendencia muestra que estos valores van disminuyendo en profundidad algo así entonces estos efectos de preconsolidación en estos suelos digamos deben estar dados principalmente quizás por reducciones del nivel freático interacciones con la atmósfera etcétera entonces aquí tenemos tanto casero como el OCR directamente evaluado y lo mismo para el caso de los suelos finos del sur oriente aquí aparece nos aparece en lugares de referencia pero bueno básicamente los resultados indican algo parecido caseros grandes cerca de la superficie menores en profundidad lo mismo con las razones de preconsolidación eso es lo que explica digamos esa tendencia así que eso no sé si tienen dudas al respecto con esto yo creo que ya hemos visto bastante de empuje geostático lo que vamos a ver a continuación son es un experimento que se hizo en el laboratorio para poder mostrar las principales características de los otros dos empujes que son el empuje activo y el pasivo ya vimos parte del geostático digamos como como poder evaluarlo y ahora lo que vamos a ver es que ocurre cuando uno trata de simular estas condiciones de empuje activo y pasivo en el laboratorio entonces para hacer eso les voy a mostrar aquí esta cajita es una caja de plexiglas transparente ustedes pueden ver a través de ella donde aquí hay una tabla que la tiene ahí el cargado el laboratorio esa tabla hace las veces de muro de contención ¿cierto? y lo que está en la parte izquierda es un relleno ese relleno está conformado por harina y lo que ustedes ven en líneas negras son arena teñida entonces esa arena la ponen cerca del plexiglas que está más cerca de lo que ustedes están viendo y la gracia de eso es que ustedes puedan ver como el suelo se deforma cuando la estructura de contención se mueve en una u otra dirección ¿ya? no sé si se entiende la idea ¿profe? dígame arena ¿cuánto dijo? que justo se me cortó es una arena estándar estandarizada tiene un grano un poquito más grande de lo usual digamos y lo que aparece en negrito es arena que está teñida ¿ya? es la misma arena solo que está está colorada para que después cuando la hacen cuando construyen este sistema las ponen en capitas para que se vean se vean originalmente horizontales ¿cierto? o sea o subhorizontales la idea es que se vean horizontales entonces lo que va a ocurrir a continuación es que se va a deformar la estructura de contención se va a mover en una u otra dirección simulando una condición pasiva primero y después una activa a través de este de este mecanismo que ustedes ven ¿no? ahí tiene una una especie de tornillos en fin entonces al mover este tornillo en una u otra dirección el muro se mueve de izquierda a derecha lo que van a ver primero es el empuje pasivo esto netamente por una conveniencia en el laboratorio van a empezar a ver que esto se mueve se empieza a mover hacia la izquierda y el suelo que está contenido se va a empezar a deformar si ustedes quisieran ver esta experiencia completa pueden ir a la dirección que está ahí y descargar el video y ver como es el proceso completo lo que yo hice acá simplemente fue sacar pantallazos de ese video mostrarle las partes más como las partes finales en realidad pero si ustedes quieren ver el proceso de deformación completo lo pueden descargar de ahí entonces cuando este sistema se empieza a mover hacia la izquierda simulando una condición pasiva fíjense lo que ocurre con el suelo fíjense que hay capas de suelo que se mantienen horizontales y casi toda la deformación del suelo ocurre a lo largo de una superficie de falla de hecho yo podría graficarlo lo voy a hacer ahora esa línea verde que dibujé simula de alguna forma el plano donde se produce principalmente la deformación del suelo entonces lo que está fíjense lo que está a la izquierda de casa y no se mueve esto queda inmóvil no, muy bueno el color esto queda inmóvil no se deforma nada queda igual de horizontal que al principio y todo lo que está a la derecha de esa línea verde que tracé se mueve pero se mueve de una forma súper particular se mueve como si se montara sobre la parte inmóvil ¿cierto? en realidad lo que parece ser esto es como si se formara un bloque de suelo ese bloque de suelo que está a la derecha lo vamos a llamar cuña de falla ¿sí? y lo que está en verde lo vamos a llamar superficie de falla entonces dado este proceso compresivo donde el suelo se comprime se genera una localización de deformaciones en torno a esa superficie de falla y lo que está arriba de alguna manera se comporta como una cuña de falla ¿ya? para los que han tomado cursos de geología esto es exactamente lo mismo que uno llama fallas normales suponiendo que esa superficie de falla lo llama falla geológica eso podría ser una falla geológica entonces en ambientes tectónicos como el que está Chile por ejemplo hay muchos procesos compresivos producto de la subducción de la placa de Nazca bajo la sudamericana entonces todos esos procesos hacen que la corteza terrestre por ejemplo esté sometida a esfuerzos de compresión y dado esos esfuerzos compresivos a veces son tan grandes se producen fallas como las que aparecen aquí de este tipo entonces es exactamente análogo solo que la escala geológica es mucho más grande ahí interactúan formaciones de distinto tipo formación geológica roca en particular pero en el caso de suelo uno está trabajando con estructuras formadas de materiales granulares entonces el fenómeno si bien es a otra escala físicamente es muy parecido se forman estas superficies de falla y se forman estas cuñas o bloques entonces eso es el empuje pasivo entonces la conclusión de acá es que cinemáticamente cinemáticamente quiere decir cómo se mueve esto el sistema se mueve formando una cuña que desliza en torno a una superficie de falla lo que les voy a mostrar a continuación es qué pasa si uno sigue deformando este sistema hacia la izquierda ustedes van a empezar a ver que bueno ahí está el plano de falla que les he mencionado si uno sigue deformando como que aquí aparece cierto ese plano y aquí aparece otro plano más pero eso porque los niveles de deformación a la que se llevó es súper grande es difícil digamos tener esos niveles de deformación en la realidad simplemente para que vean lo que ocurre ahora lo que van a ver es qué pasa si ahora yo muevo esta estructura de condición al otro lado partiendo de esta condición inicial porque si no habría que hacer un modelo de nuevo para explicar el otro caso entonces para ahorrarnos eso lo que vamos a hacer es simplemente a partir de eso moverlo hacia la derecha y al moverlo hacia la derecha y aquí es menos claro pero si miramos en torno al muro digamos aquí igual hay una como que se flectan un poquito estas líneas porque ya está muy deformado el sistema pero si se mueve un poco más hacia la derecha ustedes van a ver que aquí se forma también una especie de cuña el material que está a la izquierda queda inmóvil y todo el material que está a la derecha tiende a deslizar en torno a esa superficie de falla nueva que se forma esa superficie de falla nueva ahora tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal que es mucho más grande a diferencia del caso pasivo que fíjense no me acuerdo cuál era la original pero debe ser esta quizá entonces la superficie de falla pasiva que es la que está a la izquierda tiene un ángulo de inclinación con la horizontal que es mucho más bajo que la cuña que se forma en el caso activo que es la que está a la derecha que tiene un ángulo con respecto a la horizontal mucho más grande esta que está acá que es más pequeña la voy a dibujar así nomás esquemáticamente esta sería la cuña de falla que se forma en la condición activa y esta de acá es la cuña de falla que se forma en la condición pasiva el fenómeno que ocurre es exactamente el mismo con la diferencia de que la cuña pasiva es más grande que la cuña activa fíjense el tamaño producto de que la superficie de falla es más acostada involucra mucho más suelo que en el caso activo que es una cuña mucho más pequeñita nuevamente este fenómeno que ocurre acá que ustedes ven también en el caso de geología se conoce como una falla normal fallas normales se dan en aquellos contextos geológicos donde existe extensión pasivo es compresión normal es extensión entonces ustedes si tomaron cursos de geología se van a acordar de su nombre son exactamente lo mismo solo que escalas distintas ya entonces lo interesante de esto es que Coulomb el mismo de la cuña del bloque deslizante que estableció la relación entre el esfuerzo normal y la resistencia al corte a través de un coeficiente de roce o que nosotros lo interpretamos como un ángulo de fricción interna él se dio cuenta de este fenómeno vio que existía de alguna manera un mecanismo cinemáticamente admisible que explicaba esto ese mecanismo la gracia que tiene es que es bastante más fácil de analizar y lo que se le ocurrió a él es desarrollar una teoría en base a estas cuñas de falla tanto en el caso activo como en el caso pasivo y lo que bueno aquí está el resumen de esto básicamente y lo que se le ocurrió a él es decir bueno dado que yo entiendo ahora que este proceso involucra cuñas de falla y no involucra al suelo completo como un continuo sino que más bien yo puedo analizar objetos o zonas que se podrían considerar como como digamos bloques de alguna manera entonces yo puedo analizar este este caso de forma más racional ¿ya? y empezó a desarrollar una teoría en torno a esto utilizando este mecanismo cinemáticamente admisible y haciendo análisis de fuerza ¿ya? entonces lo que les voy a mostrar a continuación es parte de el desarrollo teórico que hizo Coulomb para poder establecer una forma de calcular empujes activos y pasivos en estructuras de contención lo que les voy a contar a continuación está resumida en esta presentación que les subí a un curso también les subí tres cosas hoy día empuje geostático esta presentación anterior donde mostraba lo que eran empuje activo y pasivo desde un punto de vista experimental para que vieran cómo se mueven y cómo se forman las cuñas de falla y por último esta presentación donde explico en qué consisten los empujes de culo esta clase dado que nos quedan solamente algunos minutos voy a explicar solamente el contexto general y hacia dónde va digamos cómo se puede utilizar este concepto para poder encontrar los empujes el resto de los detalles son bastante fáciles de seguir me imagino que esto lo pueden revisar ustedes después en su casa esta presentación traté de hacerla lo más autoexplicativa posible para que ustedes vieran cómo utilizar estas expresiones que desarrolla Coulomb para poder calcular los empujes y lo que vamos a hacer en la próxima clase es quizá retomar algunos aspectos de esto lo más importante y aplicarlo a un caso de análisis de estabilidad de una estructura de contención así que bueno aquí van a encontrar algunas características de los métodos que hemos visto por un lado el método de ranking que está a la izquierda y el método de Coulomb más a la derecha no quiero entrar mucho en detalle en esto porque a lo mejor ahora no les va a hacer mucho sentido ni siquiera les he explicado el método de Coulomb después lo pueden revisar después a la línea siguiente aparece un resumen de los empujes de ranking más utilizados donde aparece por tipo digamos el empuje activo activo con relleno inclinado pasivo y pasivo con relleno inclinado cada una de esas expresiones lo que quieren es encontrar el coeficiente de empuje para poder aplicarlo en la expresión general que es la que está abajo el empuje activo es un medio de gamma por h cuadrado por el coeficiente de empuje que se calcula de las formas que están expresados en la tabla y esta es la parte donde me quería detener entonces lo que ustedes tienen acá es en el lado izquierdo es un diagrama donde se muestra en forma esquemática lo que sería la cuña de falla que se forma cuando estoy en una condición de empuje activo la estructura de contención es lo que ven más a la izquierda ¿cierto? este elemento perfectamente vertical ahí que está indicado entonces esa es la estructura de contención y lo que tienen que imaginarse es que para que se desarrolle la condición activa esto se tiene que mover hacia la izquierda eso es por definición el movimiento que se debe tener para que se pueda generar ese empuje hacia la izquierda entonces al moverse hacia la izquierda lo que se va a formar es esta cuña que yo les he mencionado que va a estar caracterizada por el plano de falla la cuña es todo este elemento triangular que está caracterizado por un peso W ¿ya? y además el plano de falla va a estar caracterizado por un ángulo θ desde el horizontal hacia arriba entonces lo que hace Coulomb es al darse cuenta del desarrollo de esta cuña es que uno puede analizar este problema como si fuera precisamente un bloque un bloque triangular una cuña y lo que hace es establecer todas las fuerzas que hacen que este bloque sea estable entonces lo que está a la derecha es un polígono de fuerzas que se llama donde están todas las fuerzas involucradas en la vertical fíjense en lila hasta el peso W después hay una componente del esfuerzo de la resistencia al corte a lo largo del plano de falla que es una componente cohesiva aquí esta que está en rojo que acabo de encerrar que es C'l es la cohesión del suelo por el largo del plano de falla si ustedes analizan eso desde un punto de vista dimensional la cohesión es fuerza por unidad de área esfuerzo digamos si lo multiplico por L que es el largo me va a dar fuerza por unidad de longitud todo esto está considerando un análisis plano es decir que entra y sale de la lámina por lo tanto son todas fuerzas por unidad de longitud entonces tengo el peso en vertical C por L en rojo después tengo la componente R que es la componente relacionada con la fricción que existe en esa superficie en ese plano de falla esto lo vimos cuando estábamos viendo comportamiento de suelo cuando analizamos el ensayo de corte directo cuando un bloque desliza sobre una superficie con respecto a otro material en este caso son los mismos materiales porque todo es suelo uno puede representar la resultante de la fricción como un solo vector que en este caso es R ese vector va a estar es la combinación de la normal del peso de la cuña sobre esa superficie y del esfuerzo del corte que es mu por la normal entonces cuando uno combina esas dos expresiones obtiene una resultante R entonces si se fijan en el diagrama de la izquierda esa componente R está inclinado en phi desde la normal al plano de falla si este es el plano de falla y este es la normal el R está inclinado phi ¿por qué? ¿por qué phi en esa dirección? es porque el movimiento de la cuña es hacia abajo ¿cómo sé yo que el desplazamiento es hacia abajo? porque ya lo vimos en el experimento ese es el movimiento cinemáticamente admisible de este sistema cuando el muro se mueve hacia la izquierda la cuña baja por lo tanto el R yo lo debo considerar desde la perpendicular a la superficie de falla o al plano de falla inclinado phi entonces se me apagó un segundito se me apagó el iPad entonces tenemos perdón Camila Camila está hablando que no se ve como lo deberíamos ver nosotros se ve en modo presentador y ahora se ve en modo presentación ahí ¿cierto? sí ahí sí ya y ahora sí gracias parece que no entendí la diferencia entre entonces como les comentaba no sé si ven mi mouse o prefieren el puntero ahí está el puntero entonces tenemos el peso en la vertical tenemos una componente de resistencia al corte a lo largo del plano de falla que corresponde a la componente cohesiva que es la cohesión por el largo de este segmento tenemos R que es la componente friccional de la resistencia al corte en ese plano entendiendo que esto es suelo y ese es el mismo suelo y por último lo que nos falta y que es lo que queremos encontrar ¿cierto? que es lo que quería encontrar Coulomb digamos de este análisis es cuál es la fuerza P sub A que yo debo aplicar para que este sistema esté en equilibrio si no existiera esta fuerza si no existiera el empuje activo esto simplemente deslizaría sin importar qué tan grande fuera el R y el C bueno sí podría ser en algún caso en el que C sea muy grande pero la mayoría de los casos está el peso de esta cuña sería tan grande que se deslizaría entonces se necesita esta fuerza P sub A para poder equilibrar el sistema ¿ya? entonces el diagrama que está a la derecha muestra básicamente el resumen de toda esa fuerza el peso C por L R y el P sub A entonces cuando eso está en equilibrio yo puedo despejar el P sub A ahora fíjense en algo el P sub A en este caso por simplicidad está aplicado horizontalmente ¿ya? lo cual no es siempre cierto ¿por qué no es siempre cierto? porque para que para que ocurra esto que el empuje activo es perfectamente horizontal tiene que darse una condición que es poco realista y esa condición es que no exista roce entre el muro y el suelo ¿ya? recuerden que nosotros estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre y toda esta fuerza a la cuña entonces tenemos que poner todas las fuerzas que están actuando sobre la cuña y este P sub A en realidad lo que representa es el empuje del muro de contención sobre la cuña lo que hace que no falle pero asume que no existe roce entre el muro y el suelo lo cual no es cierto porque si hay roce en esa interfaz porque el muro de contención no es perfectamente liso el suelo al apoyarse en el muro dependiendo del material obviamente va a haber un esfuerzo de roce por lo tanto en el caso más general uno debiera considerar esta fuerza en forma inclinada inclinada dependiendo de hacia donde vaya el movimiento recuerden que la cuña en este caso baja por lo tanto si yo quisiera incorporar ese efecto de roce entre el muro y el suelo debería considerar que el peso A está inclinado hacia arriba ¿ya? en vez de estar así está así porque se mueve hacia abajo eso es consistente con la dirección del R también el R también se inclina hacia arriba porque el movimiento es hacia abajo entonces cuando uno hace este ejercicio y lo hizo Coulomb uno puede obtener el peso A como función de todo el resto de la fuerza y la despeja simplemente ahora el problema ¿sí? ¿alguien tiene una pregunta? disculpe que la interrumpa ¿el teta ese se obtiene experimentalmente? ya esa es la pregunta siguiente Coulomb fue capaz de resolver esto para un teta genérico él a priori no sabía qué valor era teta y esa era precisamente la pregunta que se formuló es decir yo puedo resolver este valor obtener P sub A como función de teta pero ¿cuál es el teta? qué sé yo sé que está entre 0 y 90 pero ¿cuál es el valor? ¿cuál es el valor? ¿cuál es el valor crítico? entonces una forma de resolver este problema perdón es evaluar P sub A como función de teta y lo que uno encuentra cuando hace ese ejercicio es que va a tener un teta en el cual P sub A es máximo es decir no sé si puedo rayar acá ya que me quedé sin iPad tengo un segundo ahí está si esto fuera teta y esto fuera P sub A de teta yo para distintos valores de teta entre 0 y 90 grados podría calcular cuál es el valor de P sub A les adelanto que esto uno lo puede hacer perdón uno lo puede hacer en forma analítica pero también lo podría hacer en forma gráfica ¿cierto? entonces lo que encuentra es que esto tiene esta forma y en particular en lo que uno está interesado es en el ángulo teta donde el P sub A es máximo esa es la condición más desfavorable aquí debería ser máximo ¿ya? entonces de esa manera Coulomb encontró que al resolver este problema en forma analítica uno puede encontrar este teta asterisco y encontrar la condición más crítica que sería este sí sería el empuje activo ¿ya? es el máximo valor que se puede encontrar al hacer el equilibrio de esta cuña de falla eso también uno lo puede resolver analíticamente para distintas condiciones expresiones y eso está más adelante en la presentación esto no se los voy a explicar con detalle en esta clase porque ya llegamos al final casi pero sí les voy a dejar las expresiones y si ustedes están interesados pueden ir y revisarlo esto más en detalle lo que aparece acá son expresiones analíticas donde aparece el P sub A como función de teta para el caso en que el suelo tiene cohesión para el caso en que el suelo no tiene cohesión y para el caso en que no hay cohesión y sí existe roce entre el suelo y el muro que era esa recuerden ustedes que les decía que cuando uno no considera el roce el P sub A es directamente horizontal pero si se considera roce esto está inclinado ¿ya? entonces estas son las expresiones que uno encuentra para poder evaluar estos gráficos en el fondo ups se borró el se borró el gráfico que les había dicho anteriormente pero esto les permite evaluar esas expresiones donde uno encuentra el teta asterisco ¿cierto? que es la condición más crítica y el P sub A máximo entonces la conclusión es que el máximo P sub A que se obtiene como función de teta en cualquiera de estos casos ese es el empuje activo ¿ya? ahora esto cuando uno lo utiliza en la práctica no es muy no es muy práctico digamos uno no está calculando el óptimo todo el rato sino que más bien lo que hizo Coulomb después fue en forma analítica resolver cuál era el teta óptimo y calcular directamente el P sub A máximo ¿ya? y eso lo sintetizó en unas cartillas que se las voy a mostrar que son estas de acá entonces estas cartillas lo que muestra lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase es un muro ¿cierto? de gravitacional de forma trapezoidal cuyo espaldón tiene una inclinación eta esto es el suelo que está conteniendo en su parte superior esto tiene una inclinación alfa y si uno quiere evaluar el empuje activo tiene que utilizar esta expresión que ya sabemos digamos que un medio gamma h cuadrado por el coeficiente de empuje activo y ese coeficiente de empuje activo se puede resolver en forma analítica utilizando esta expresión cuyo desarrollo depende del ángulo de fricción interna del suelo phi eta que es el ángulo del espaldón delta que es el roce que existe entre el muro y el suelo y me falta uno que es alfa la inclinación del relleno ¿ya? si uno quiere encontrar este ángulo theta suba también tiene una expresión que depende también de varios parámetros y de estas constantes c1 y c2 que también dependen de todos los ángulos involucrados ¿ya? entonces lo que se usa en la práctica finalmente son estas expresiones que son más sintéticas para poder calcular directamente los coeficientes de empuje y de esa manera encontrar el empuje Pesuar que es la condición más crítica que encontró Coulomb a través de este análisis que yo les mencionaba anteriormente entonces como resumen la clase del día de hoy hemos visto cómo evaluar empuje geostático que es aquella condición donde no se generan deformaciones de la estructura de contención después vimos en forma experimental en el laboratorio estas cuñas que se forman cuando se está en una condición activa y pasiva de empuje y que producto de esta observación experimental es que Coulomb desarrolla una teoría que permite calcular en forma analítica empujes a partir de equilibrio de fuerzas considerando estos mecanismos cinemáticamente admisibles de formación entonces esto sumado a lo que ya habíamos visto referente a la teoría de ranking nos permite y nos da muchas herramientas para poder evaluar empuje en varias condiciones lo cual nos va a permitir después analizar la estabilidad de las estructuras de contención lo cual se sintetiza en este curso al menos en los cálculos de factor de seguridad tanto a la traslación o al deslizamiento como al vuelco eso lo vamos a ver en la próxima clase voy a terminar de explicarles con más detalle de que se tratan estas expresiones y como usarlas y bueno si no tienen dudas podemos dejar la clase hasta acá así que bueno si no tienen preguntas recuerden que el control va a ser la próxima semana día miércoles y entraría hasta la clase de este juego consideren también que mañana hay un auxiliar y más detalles sobre el control se los puedo ver quizá ya sea la clase del juego o la próxima clase del día martes próxima semana así que eso que estén súper bien si tienen dudas recuerden que nos pueden consultar al cuerpo docente tanto a mí como a José estamos disponibles para poder ayudarlos en lo que sea si no hay más dudas dejamos la clase hasta acá cuídense nos vemos el próximo jueves José yo tengo una chica como de la modalidad de control cómo hacer porque ese ya tengo otro control también ¿en qué horario? de a las 8 creo ya de 8 a 10 probablemente ¿cierto? sí ya la modalidad son dos horas supuestamente más una hora para entregar o sea eso quiere decir que se cierra el sistema a las 10 11 12 a la 1 ¿ya? entonces si tuvieran problemas digamos pueden hacer uso de ese horario adicional de esa hora adicional esa hora está contemplada para que en el fondo si tienen problemas para escanear que se yo todo ese tipo de cosas que uno en general tampoco se demora tanto pueda utilizarla en eso digamos el control siempre está diseñado para que dure entre una hora y media y dos horas y naturalmente esta hora adicional es para que ustedes puedan cargar la respuesta ¿ya? ya gracias profe ahora si llegara a tener problemas adicionales que se cerró no sé el sistema porque por ese motivo igual me pueden escribir y mandar por email también eso es pero si obviamente que justifiquen las personas que tengan controles son más entendibles ¿ya? bien super ya cuídense entonces y nos vemos el próximo jueves adiós chao profe chao chao